hoy nos encontramos a junio 19 de 2015 mi hermana va a ser libre ahora por el poder de jesucristo padre en el nombre de jesús señor de que estamos en tu presencia señor te damos la gracia señor por lo agradecido señor por la obra que hiciste en la cruz del cabario señor y si nosotros y si nosotros aún pecadores señor tu vida existe por nosotros en la cruz y pagar todos nuestros pecados maldiciones pato tocan un lado coque de la cruz señor mi rey señor vamos a comenzar la liberación de tu número siempre glorificado de hecho tú eres el que glorifica tú que haces la obra señor el Espíritu Santo de Dios tú eres el que libera tú haces todas las cosas para glorificar para Cristo yo me voy a la cruz como siempre señor me niego a mí mismo todo mi cruz mi Dios te sigo a ti jesucristo para que tú te puedas glorificar manifestar a través de mí señor para que esta mujer sea libre y esta mujer ha dicho muchas cosas mucho ha dicho mucho compromiso ante ti señor que de hecho señor debe cumplirlo señor dice que te va a servir con todo te va a servir a ti jesucristo en liberación en la obra que las cosas que pueda hacer a ella señor y de hecho señor eso te agrada señor nos cubrimos con tu sangre colocamos la armadura de Dios jesucristo y si una vez más glorificado tú siempre señor como siempre señor ángeles como siempre de mío aquí alrededor mío mi familia y también esta mujer que está allá señor te bendecimos reyes reyes señor señor mi Dios sea una vez más glorificado amén 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 el nombre de jesucristo le hablo al demonio más alto rango que esté ahí al demonio más poderoso que esté ahí el cual está contando todos los ataques de esta mujer en el nombre de jesucristo sal de esa oscuridad te puesta de rodillas ante el trozo de jovadio de inmediato demonio demonio estás ahí demonio que pasa porque estás tú porque tú tú así que esta mujer de hecho creo que te enviaron a esta mujer no te enviaron a esta mujer correcto brujería correcto no aparte de eso vas a responder toda la punta de esta gallo se acuerda que está claro que está claro sí tú eres el demonio más alto rango que está ahí sí o no en el nombre de jesucristo mi señor responda sí o no tú eres un demonio alto rango ahí tú eres un demonio que tiene mucho poder ahí sí o no o qué demonio si eres un demonio alto rango si te hacen autoridad en esta mujer ahí si tienes demonios alto rango que te obedecen a ti es porque tú sabes lo que es autoridad y sabes lo que es autoridad debes conocer bien la palabra de Dios tú debes conocer muy bien la palabra de Dios sabes muy bien que el Señor es santo el Señor es santo, santo, santo es el Señor y cuando se peca, cuando viola la palabra él se ofende porque él es santo y es cuando ustedes entran a ejecutar la maldición el pecado, lo que sea o tienen a robar, matar, destruir es el trabajo de ustedes eso es lo que están haciendo en este momento con esta mujer es el trabajo de tu función ¿qué pasó en la vida de esta mujer? ¿por qué? ¿quién te envió? ¿qué pasó? ¿fue brujería, correcto? sí ok ¿cuándo fue eso? ¿ante esta muerte cristiana? sí ¿cómo hicieron esa brujería? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron conjuros, rezos, qué hicieron ahí? ¿qué hicieron ahí? no digo ¿qué hicieron? ¿hicieron qué? un muñeco ok, un muñeco ¿qué le hicieron a un muñeco ese? ¿hicieron agujas? ¿qué le colocaron? ¿qué hicieron? alfinites y agullas tú eres el culpable ¿de qué tú eres el culpable de esta mujer? ¿tú a esta mujer que le estás haciendo? no, pero de eso responde ¿tú a esta mujer que le estás haciendo? ¿es el culpable de la distifagia de esta mujer que no coma? ¿el nombre de eso responde? sí ¿tú a esta mujer que es cada vez más delgada? pues lógicamente no come, ¿eh? por eso sí ¿de qué más tú eres el culpable de esta mujer? ¿qué? ¿a esta mujer que le estás haciendo? incluso cosas que ella no sepa tú, ¿qué es la mujer que le estás haciendo? rápido no estoy jugando aquí estamos en todo el tiempo ¿cómo? todo, en todo ¿se especificó? detallista ¿qué es? en la salud en la familia en la vida sentimental vida profesional vida profesional ay yo la quiero motor lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios de Jehová Dios que dice la verdad sí ¿cuántos demonios tienes tú tu reino ahí contigo? tú le mandas a ellos no sé no sabes ¿tú eres jefe ahí? ¿tú eres jefe? no ¿tienes tú un jefe arriba de ti ahí? ¿tienes tú un jefe demonio por arriba de ti ahí? sí ¿cómo se va a ese demonio? al jefe ¿cómo se llama? nacromancio ¿y tú? ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te haces tu demonio? el nombre de eso responde ok ponte a un lado ahí en nombre de Jesús llamo que se presenta el demonio en esta mujer demonio el llamado nacromancia ahí sale de su oscuridad nacromancia te puesta de rodillas al detrás de su barrio nacromancia ¿estás en nacromancia? responde al nombre de Jesús responda ¿estás en nacromancia? nacromancia ¿estás ahí? no ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responda ¿quién eres tú? ¿el anterior demonio que estás hablando ahí hablando ahorita? ¿quién eres tú? nombre de Jesús responda ¿eres el anterior demonio que estás hablando ahorita hablando ahí? ¿sí o no? puedes mover la cabeza hacia abajo o arriba si no quieres hablar mismo demonio ok está bien contigo ok demonio tú sabes que tenemos la pretenencia de Jesucristo mi señor lo sabes o no lo sabes tú sabes la obra que hizo eso es una obra completa satanás quedó también derrotado en el club del calvario Jesús lo derrotó ustedes saben bien eso estamos en el pertenencia al reino de la luz al reino de Jesucristo ahora esto no es en el pertenencia al reino de ustedes estamos en el sido perdonada sus pecados son quitados las maldiciones fueron quitadas patos todo que han un lado ese pacto que hicieron ahí contra esta mujer que va a un lado ya tú lo sabes bien porque Jesús hizo un pacto con su cuerpo y sangre hizo un pacto de sangre en la cruz del calvario porque el pacto de sangre de Jesús es eterno es para siempre es de bendición es de liberación y es sobre todo los pactos el pacto de sangre que valen en los cristianos esta mujer de Jesucristo el pacto que es el único pacto que valen esta mujer es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario así que esos pactos que hicieron contra esta mujer todos esos pactos que hicieron de sangre por lo que hayan hecho muñeco o lo que sea quedan totalmente anulados no existen más en esta mujer no existen más por lo tanto demonios no te puede quedar en esta mujer ¿está claro eso? ¿está claro eso? sí ok recuerdo a esta mujer ¿ok? recuerdo a tu demonio ahí todos en el nombre de Jesús en formales y todos y te marcha ahí para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libre ahora fuera de ahí para siempre fuera para siempre de ahí sales de ahí nunca más regresa a esta mujer y familia en el nombre de Jesús listo y tienes demonios ubicados en el trabajo familiar lo que tengas tú correlacionando a esta mujer también te da y también todo lo llevas en el nombre de Jesús libre fuera de ahí libre y sana en el nombre de Jesús fuera todos de sus músculos de su cabeza pelo todos en el nombre de Jesús grito le saco todas las agujas que le colocaron a ese muñeco foto en el nombre de Jesús le saco todas las agujas de la cabeza del cuello de la garganta de todos le saco las agujas en el nombre de Jesús de la espalda totalmente sus partes íntimas sus brazos pies piernas uñas todos le saco los ojos la garganta le saco todos las agujas en el nombre de Jesucristo todas todas y cancelo todos los conjuros los rezos la palabra de maldición que hayan hecho ahí todo lo cancelo en el nombre de Jesús mi señor que ha anulado totalmente se acabó demonios salen estamos para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se hace ningún daño en el nombre de Jesucristo por ahí para siempre en el nombre de Jesucristo cancelo también en el nombre de Jesucristo anulo destruyo las palabras que esa persona de hipnotismo le dijo esta mujer en la mente la cancelo en el nombre de Jesucristo así que bueno que entraron ahí también son echados de para siempre en el nombre de Jesucristo su mente su cuerpo su cerebro fuera de ahí fuera en el nombre de Jesucristo para siempre en el nombre de Jesucristo ahora y sana vuelve a su cabeza cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías que esta mujer hayan hecho incluso antes pasado hayan hecho sea por envidia de hecho por envidia de cualquier forma todas esas conjuros rezos que hayan hecho todos los trabajos de brujería todos en el nombre de Jesucristo ahora todos anulo brujería para siempre en el nombre de Jesucristo me calibre ahora demonio envidia celo contienda fuera esta mujer enfermedad fuera para siempre en el nombre de Jesús me dice la mujer que es libre y sana Jesús hizo la obra completa en la cruz del calvario no puede tener nada de esas cosas ustedes saben bien fuera de ahí suelten la garganta en el nombre de Jesús suelten la garganta suelten la garganta suelten su garganta en el nombre de Jesucristo para siempre fuera para siempre suélteme en la espalda estamos en la nuca en el nombre de Jesús suéltela los arrancos de ahí los desarraigo de ahí los envío para dentro abismo en el nombre de Jesús arrancado de raíz mando las espadas en el nombre de Jesús y con la punta de espada arranco de los desarraigo lo arranco en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso ni una autoridad sobre esta hija de Dios no tiene nada sobre esta mujer que me queda libre ahora el nombre de Jesús fuera para siempre ahí el pacto que hicieron con el pacto de brujería que hicieron con la menstruación de sangre y menstruación de estas mujeres ese brujo llamado Alberto todos esos pactos toda esa brujería quedaron bastante anuladas ante el pacto de sangre de Jesús que el cual en esta mujer así que el mundo de pactos fuera de temor para siempre fuera en nombre de Jesús fuera de temor que el calibre y sana fuera fuera de ahí nada se queda en este de Dios que el calibre ahora y sana en el nombre de Jesús la promisión de Cristo nada se queda en esta mujer ese actoso pacto conjuro todos en el nombre de Jesús que han cancelado destruido el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario así que fuera para siempre suelten la boca esta mujer para siempre suelten la boca en el nombre de suelten la boca esta mujer para siempre sacan esta mujer de la boca fuera fuera sapo de ahí en el nombre de Jesucristo fuera fuera para siempre te arranco de ahí fuera para siempre el nombre de Jesús fuera 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 se acabó se acabó el trabajo usted se acabó en esta mujer se acabó la función usted se acabó el cual porque usted fuera enviado se acabó fuera y para siempre el nombre de Jesús fuera fuera estamos libres y sanan en el nombre en el nombre de Jesús libre y sana en tu nombre Jesús esto de nosotros lo sacó de tu nombre Jesús que no se quede en un demonio escondido en esta mujer nada 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 espíritu santo de dios llena esta mujer limpia esta mujer más y más que no se quede ni un demonio escondido nada de mi reto eres dios tú le sacas tu equilibrio que no quede ni un demonio de resentimiento ni tristeza en su corazón ni de miedo el demonio abrazo hermana como se encuentra hermano que paso como se encuentra no se feliz pero al mismo tiempo extraña parece que estoy en otra otra dimensión esta es la dimensión de cristo de dios libertad y gracias a jesucristo gracias jesucristo eres mi señor eres mi señor eres mi salvador eres mi salvador me has liberado y sanado jesús me has liberado y sanado jesús ¿cuál fue tu experiencia hermana? cuenta a la gente yo yo sentí que mucha dolor en la espalda en la cabeza como que como que no sé como que algo salía y cuando usted me hablaba o hacía preguntas yo no sé si era el mal que estaba hablando es como que venía a mi mente y después yo no sabía si respondía lo que me venía a la mente porque no sabía si era yo o si era el mal que estaba no sé en mí y entonces me ha pasado otras cosas por la mente pero me quedé con miedo de responder porque porque no quería que fuera yo a responder pero si el mal que estaba en mi vida y por ejemplo ahora me siento no sé extraño muy extraño ¿cómo te sientes? no sé como que media mareada como que sin fuerzas en el cuerpo en las piernas sí ok vamos a seguir ok ¿tienes comida al lado tienes comida ahí al lado tuyo que comas? no aquí no tengo que buscar algo ve y busca algo y come regresa con la comida regresa con todo lo que vas a comer tráelo acá por favor ok lo que es este video este es por de Jesucristo en Jesús y lo que es completa en las piernas para el complejo pastor aquí tengo tres galletas que estaban en en mi cartera y pero esto para mí es muy muy difícil era muy difícil porque bueno son duras y comela ay Dios que vergüenza comela tranquila está sana una felicidad inexplicable es como que tuviera no sé como traja tragado vino no estoy comiendo bien pero pero no sé de tantas veces que me que que desenvolví como que un miedo a comer una fagofobia que es un miedo a comer es que no sé cómo comer normal porque tantos años tenía qué pasó tanto tiempo sin comer no sin comer normal como a seis meses o sea como como de todo frutas legumes verduras todo pero no como lo que quiero no tengo comida lo que quiero ni la hora que quiero ni es eso es terrible bien sigue sigue comiendo creo que la gente vea que Cristo es el vino de ayer y hoy siempre ya Jesús lo hizo una hora completa con el trabajo y por su ya que se hemos sido curados sanados la enfermedad es una mentira del diablo ya que está pero un cristiano un hijo de Dios que está en santidad como estás tú no debe estar así y si está así porque hay entes espirituales ahí a mí la persona está practicando el pecado pero cómo está practicando un pecado ya la gente vea esto que lo dije a Jesucristo ¿estás comiendo bien? más o menos como que no sé no no me siento totalmente así no sé tengo un poco de miedo tranquila ahora vamos a trabajar con el miedo vamos a trabajar con el miedo ok y siento que y siento que en mi garganta como que como que apertas cuando voy a atracar ahora sí como así de que va a ser sanatora valores de Jesús un hecho ok es que trago y después es como que me afo me ahogo tranquila bien para 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 ok se lo so por favor es el paso que tengo caído en el nombre de Jesucristo le abro al demonio de miedo te comando en el nombre de Jesús sales a oscuridad de inmediato te pota de rodillas ante el tronco barrios inmediatamente miedo miedo que pasa miedo miedo porque tan estamos en miedo todavía miedo porque esto ha sido toda esta mujer no ver de Jesucristo responda quien está ahí no ver de Jesucristo responda demonio quien está ahí el nombre de Jesucristo responda quien está ahí el nombre de Jesucristo alza la cara el nombre de Jesucristo alza en la cara qué pasó cómo te fuiste el nombre de Jesucristo responde qué pasa el nombre de Jesucristo responde qué pasa porque sigue esta mujer el nombre de Jesucristo responde porque sigue todavía en esta mujer el nombre de Jesucristo responde responde el nombre de Jesucristo alza la cara la cabeza qué pasa por qué tú sigue esta mujer ahí el nombre de Jesucristo habla del demonio que estaba atacando esta mujer ahí demonio qué pasa por qué tú sigue esta mujer que creo que no quedó claro creo que tú no entiendes por actos justificación va tú así estamos aumentándola quién te envió ahí está brujería está brujería ahí sí sí hay mucha brujería en ese país no parece no la ciudad donde tu mujer vive no mucha brujería qué clase de brujería hicieron para que tú fueras esta mujer qué clase de brujería hicieron el nombre de Jesucristo responde negra ¿cómo? negro blanca negra ¿por cuál tú estás ahí? ¿por cuál tú estás ahí? ¿y cómo la hicieron? una foto ¿qué hicieron con la foto esa? ¿qué hicieron con la foto? nombre de Jesús mi señor responde cemeterio colocaron en cementerio ok entonces tú das por ese acto ¿no? me han pagado mucho ¿cómo? mucho dinero pagaron mucho dinero por eso por el trabajo sí pagaron dinero por el trabajo por el trabajo ok tranquila abroso ahí tranquila abroso estás me siento extraño pero un poco mejor ok no sé no sé ni explicar cómo ya entiendo ya entiendo bien bien es tanta cosa pastor que ya no ni consigo pensar de eh directo tranquila cerro 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 por favor número de jesucristo le hablo al demonio que está haciendo hablando cerca de él de la foto que fue colocada en un cementerio tierra cementerio ok entonces tú estás por esa razón ahí no tuvieron esta mujer a destruirla e hicieron un trabajo de brujería con fotos lo cual es llevar un cementerio o algo sí correcto ok de hecho si no hubieran hecho el trabajo ese tú no estuvieras en ella que estuviera en otra parte o algo si tuviste enviado a esta mujer sí tú estás cumpliendo el trabajo que andaron a hacer sí así es ok bien bien lo único que se fuera que eso se ha anulado cancelado de hecho esa es la causa eso es lo que voy a hacer yo ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo cuando las espadas donde está esa foto colocada de esta mujer con la punta de la espada la desentierro en el nombre de Jesucristo limpio esa foto en el nombre de Jesús aquí hay todas las tierras cementerios que le hayan puesto en el nombre de Jesús aquí hay todas las agujas alfileres que le hayan puesto en el nombre de Jesús de su cabeza de su pensamiento en su cabeza de todas sus cabezas se las quito las agujas en el nombre de Jesús de su cuerpo le saco todas las agujas en la punta de la espada en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que hayan hecho ahí dicho ahí en el nombre de amarres que hayan hecho ahí decreto que hayan hecho ahí todo lo cancelo destruyo que el nombre de Jesús todo ha cancelado el nombre de Jesús limpio esa foto en el nombre de Jesucristo bendigo esa foto en el nombre de Jesucristo ahora esa foto le quito toda la relación con esta mujer en el nombre de Jesús que hace que una simple foto en el nombre de Jesucristo se acabó brujería ok se acabó ahora que el nombre de Jesús te envió fuera esta mujer te envió para dentro lo abismo en el nombre de Jesús con todo tu reino fuera de tu mujer fuera fuerte amor para siempre fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí como el que es libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana eres libre y sana mujer libre y sana también se va en el demonio de muerte y enfermedad de esta mujer para siempre entonces va el demonio de muerte y enfermedad te va para siempre en el nombre de Jesús demonio de flacura también te va para siempre en el nombre de Jesús para siempre muerte te va con tu reino para siempre en el nombre de su muerte y de esa enfermedad enseguida enfermedad y muerte se van juntos en el nombre de su parente ahora mismo en el nombre de Jesús marcar libre ahora también te va en el nombre de Jesús demonio de la boca te va también en nombre de Jesucristo demonio de miedo para siempre en el nombre de Jesucristo queda libre y sana libre y sana demonio ubicado en la garganta, esta mujer en la boca sale de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo todo demonio relacionado con el sexo oral también se va en el nombre de Jesucristo estamos para siempre fuera de ahí, todos estamos en el libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana eres libre y sana para hacer la obra que Dios te mandó hacer aquí en la tierra predicar el evangelio echar fuera demonio sanos o enfermos en el nombre de Jesucristo ¿qué tú haces? pastor es que el brujo me hizo cosas en mi cuerpo yo no sé qué ha hecho pero yo no sé, no sé, siéntome mal no sé por qué te estoy a decir esto ok bien es que yo me recordé ahora que que me he acostado en una cama y él me ha dicho que para cerrar los ojos y me empezó tocando en el cuerpo porque decía que era un encuesto y como que abrió puntos en mi cuerpo con otras con otro mundo o sea, los demonios tenían acceso a entrada y salida no sé por qué me acordé de esto ahora ok incluso yo tengo un tatuaje que descubrió ayer que es un símbolo satánico pero yo no sabía y esto como que es adoración a otros deuses incluso abertura a otros mundos pastor a las almas y a energías y eso se llama Triskel la tatuaje y es la deusa Masha era una deusa muy muy bonita que supuestamente es celta y representa agua, fuego, ar y los cuatro elementos del universo representa primavera, verano, otoño, inverno la vida, la muerte y supuestamente la reencarnación ¿cómo se hace de Dios? ¿Dios a que es Masha? sí, sí, Masha deusa Masha ok ok, repite Señor Jesucristo Señor Jesucristo confieso como pecado confieso mi pecado que yo me tatué me tatué hice tatuajes en mi cuerpo, señor hice tatuajes en mi cuerpo, señor y fui también donde brujos curanderos fui y también me hicieron fui para que me hicieran cosas raras ahí como dedicada a la diosa Masha y fue a brujos hechiceros curanderos y ellos me han hecho cosas extrañas en mi cuerpo que yo no sabía que era dedicada a otros deuses y también y también hice pecado en pecado de Cristel Cristel, ¿no? sí, no es el nombre de este símbolo celta bien di, señor Cristo Jesús me arrepiento ese pecado y te pido que me perdones señor Jesús Cristo te pido perdón y te pido que me perdones por todo me arrepiento gracias por perdonarme, señor gracias por perdonarme, señor yo también perdono a los brujos que me hicieron eso yo también perdono a los brujos que me hicieron eso y te pido que lo bendiga al brujo Alberto para que te conozcan ¿qué? y te pido Jesús que lo bendigas a conocer a que te conozcan y te pido Jesús que los bendigas para que los conozcan para que ellos te conozcan y sean salvos y sean salvos y perdono también ¿cómo? perdón y perdono también a la madre de mi exnovio a María que por todo el mal que me hizo hijo perdono a Diogo que era mi exnovio por todo el mal que ahora está en Austria libero el perdón a todos mis enemigos todas las personas Jesús que me hicieron mal perdono de verdad de corazón por todos los falsos profetas que he encontrado que que bien ok di yo renuncio a los patios tatuajes de Cristel de la diosa Marcial no lo quiero no lo acepto renuncio a todos ustedes yo renuncio a ese tatuaje Triskel y todo lo que está asociado a ese tatuaje en el nombre de Jesús y renuncio en el nombre de Jesús y no acepto eso en mi vida en el nombre de Jesús todo el mal asociado con esa tatuaje en el nombre de Jesús ni tampoco a la diosa Marcial tampoco a la diosa Marcial tampoco a la diosa Marcial no te quiero no te acepto no te quiero no te acepto ni a ti ni a otros demonios que están asociados como el dios del sol dios del agua la diosa Imán ya dioses que tienen ligaciones con otros mundos con otros planetas no quiero renuncio a eso todo en el nombre de Jesús no quiero tener cualquier ligación con otro mundo ni ninguna ligación en mi cuerpo renuncio a toda ligación que fue fecha voy a echar en mi cuerpo en el nombre de Jesús Cristo y rechazo y ordeno que todo el mal salga de mi cuerpo en el nombre de Jesús todos los puntos que fueron que ponieron en el nombre de Jesús ok cerro los ojos cerro los ojos en el nombre de Jesucristo cuando la espada con el momento que estamos haciendo lección el trabajo en la cabeza con los puntos en la cabeza con la diosa Marcial con la punta de la espada en el nombre de Jesucristo canceló todos los conjuros que hicieron ahí cada punto cada punto que harán en su cabeza cada trabajo su burbilla cualquier cosa ahí con su cuerpo todas en el nombre de Jesús todas las canceló la destruyó en el nombre de Jesús queda tonta anulada totalmente en el nombre de Jesús todo 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 que ha anulado en el nombre de Jesús esto ok de bueno Marcial se acabó tatuajes se acabó se acabó se acabó se acabó fuera de ella fuera de esta mujer para siempre para siempre esta mujer libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana salgan su cabeza salgan su cabeza su mente sus ojos en el nombre de Jesús no es calibre ahora y sana tengo que ir libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana eres libre y sana mujer en el nombre de Jesús eres libre y sana de esas brujerías todo se acabó ok todo se acabó ¿qué? amén di gracias a Jesucristo gracias por liberarme por liberarme y por darme darme a conocer la verdad ahora y por darme a conocer la verdad ahora la gracia la gracia de como conocemos la verdad la gente no sabe estas cosas la gente no sabe estas cosas no es increíble es increíble porque una cosa tan simple como como espiritismo hipnosis y eso el mal que hace una persona claro como te encuentras Alejandra ahora me encuentro bien pero dolorida como que así me duele esta parte de aquí donde fue hecho la hipnosis siento como que se me han quitado algo dentro de mi cabeza y en el centro aquí como que como que no sé como que salió algo sí de hecho sí de hecho salieron claro ¿qué? salieron salieron en y mis ojos también siento como que no sé explicar como que como que se hubiera salido algo sí de esta zona de esta parte gracias a Jesús te liberó ok de esta manera vamos así vamos a seguir en contacto ya ya muy rato contigo hoy pues en el bol todo el tiempo contigo hoy este era tu día vamos a parar ahora aquí vas a comer ahora vas a comer ahora ya hay miedo de que ya hay miedo que tú ahora vas en mi página internet como no tienen los libros de esta manera ahí en mi página internet hay una parte donde dice oración ¿ya viste esa parte? sí sí ok ve ese video que explico ve ese video que explico cómo orar esa oración imprime esa oración o la lees ahora mismo ok necesitamos que tú puedas armar por ahora ahora mismo ahora sí ahora sí esa arma de guerra espiritual sí porque tú tú no tienes libros no tienes nada las cosas y después los libros que estén buenos que ayudan mucho para la gente sana mantener la liberación muchas cosas hay conferencias esas cosas que tengo expuestas en los libros pero ahora entonces agarrar la oración esa y practicará enseguida y come ¿tienes galletas en la mano? galletas sí come un poco come bueno como tú antes no comías un poco ahora vas a comer no come no come lo que te quieras comer sino come saludablemente ok no come los dedos come tu buena verdura y a mí me gusta y a mí me gusta mucho comer y tanto que Dios dice en la Biblia en la palabra que no hay nada mejor para el hombre que comer y beber bueno entonces cuando una persona no puede comer es como que es como estar muerta no poder comer es como la persona se muere claro bueno eso lo dijo Salomón no comer y beber pero claro que eso no es eso no es lo que él dice cosas pero eso no es lo que va a hacer todo ya lo mejor es conocer a Cristo a Dios ya eso es su voluntad ya eso es lo mejor que hay mejor te come cuando tú queres comer ya come mejor ya sí sí pues por en cuanto no es porque ahora estoy aquí consigo me siento protegida porque tengo un hombre de Dios que que está conmigo a pesar de estar lejos pero pero creo que sí creo que por fe voy a hablar de palabras de bendición y no de maldición así es Jesús está contigo ahí entonces tú lees Cristo y Dios te va a usar de grande mente los dones que tú usabas tú para modelar esas cosas todas esas cosas lo vas a usar para el reino de Dios tú eres simpática eres joven maneja los tres idiomas tiene muchas cosas para aportar para el reino de Dios ¿ok hermana? lo que usted habló antes el libre eso cumplo lo amén ahora estoy sintiendo una felicidad tremenda que no me estoy quedando loca es loca por Jesús gracias pastor no tengo palabras no sé que está no sé esto es todo solamente quien pasa por esto es que saben lo que es así es así es de hoy en adelante tu vida es diferente ¿ok? amén ya todas esas cosas de sufrimiento pasaron ya gracias a Dios gloria a Dios canse de edad todo ese cuento se acabó ¿ok? gracias a Dios gloria a Dios ya bastante diferente cuando te preguntan ¿qué pasó en tu vida? Jesucristo me liberó sí ya Jesucristo ya es que nadie las personas dicen así pero ¿qué pasa con Alejandra? que no sale que pero ninguén entendía lo que pasaba conmigo fue de repente dejé de salir dejé de comer no podía comer no podía no podía hacer nada y las personas incluso mi papá dijo Alejandra si continúas indo a la iglesia ya no eres más mi hija me quería prohibir de ir a la iglesia mi familia pero yo no conoce no conoce la verdad no conoce la verdad hay muchos así que no conoce la verdad es 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 verdad tú estás en tabla ahí en tabla necesito que bajes la que vaya vaya a mi página y digas la oración que tengo ahí lo puedes hacer al mismo tiempo al mismo tiempo es que no sé porque es muy raro usar Skype creo que es la primera vez que uso aquí si puedes irte a abre otra ventana si y vete a criptolivera.org si si ay pastor perdón que ya está tanto tiempo conmigo y tranquila y a mí no me gusta y aprovecho y se hace a la gente que ve este video como yo le decía a alguien anoche le decía que anoche y eso fue parte de Dios porque sentí parte de Dios todo cristiano todo mundo debe tener los libros estos de liberación ya este este es en inglés porque también está en español y podemos comprar por así encomendar si incluso yo de aquí puedo enviarlo de aquí de la compañía que se envía cualquier parte llegan rápido todo el mundo todo el mundo debe tener estos libros los libros son diseñados para el cuerpo de cristo para la guerra espiritual pero aquí se explica cómo ser libre auto liberación cómo crear equipo liberación cómo romper brujería cómo romper pactos todo está aquí en estos libros hay tres libros y este para ustedes para el cuerpo de cristo que todo el mundo debe tener estos libros son tres este el del manual de liberación y otro que se llama libertad de las enfermedades son tres libros que la gente debe tener por supuesto la principal es la palabra de Dios la biblia pero el libro así que hecho acá aparte acá son estos libros son clave ya pude bajar la página no consigo no pude hablar aunque está bien bien qué hora es allá donde tú estás qué horas son son ahora cinco a tres minutos para las siete de la noche de la noche ok aquí son las banqueras que van a ser las once de la mañana vamos un par aquí un pequeño par y mientras tú buscas la oración esa quiero quiero que practiques la oración conmigo aquí ok como ve usted está muerto libre está muerto libre hasta la cara le cambió está muerto tú tú antes era modelo ¿no? sí sí modelo bueno ahora hacemos modelo de Cristo que lo voy a decir incluso hay transformación de una modelo algo bueno como verlo ahí y yo tenía un problema que sin querer atraía muchos hombres, sin hacer nada incluso pastores de aquí de la isla incluso tuve que salir de una iglesia porque el pastor se enamoró de mí, casado, líder de una iglesia, pastor y yo sin maldad nunca me ha pasado, solamente me quería liberar tremendo sin vergüenza como que van a ser pastores enamorando a las ovejas que ejemplo y fue por eso que yo peoré y después ese pastor me enseñó tanta cosa equivocada que bueno, me perdí después volví nuevamente a la iglesia donde me matice que el pastor es de Brasil y bueno, pero no estaba acá en la isla entonces me sentía perdida sin pastor muy difícil muy difícil sí, muy difícil ok búscate entonces la por favor la ok ok y después vuelvo entonces a llamar o no sí, me marcas enseguida como tenga me marcas enseguida sí, por favor ok, ok con mantequilla ¿cómo? 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 a ver, repite por favor repite tenía como un mes o más y no podía comer un pan ¿cómo se dice pan? con mantequilla normal así no, no podía solamente con café o o algo y ahora estoy comiendo sin nada sin agua y no me quiero abogar porque a mí me encanta la comida y estoy ¿cómo se dice? me quiero comer todo todo come, come gloria a Jesucristo hermana gloria a Jesucristo hermana ahí después después nos invita vayamos allá allá es una copa es una copa casera con no sé cómo se dice feijón carne come ah, pastor yo yo ayer hablé con Jesús y dije Jesús me tengo ¿cómo se dice? lástima porque quería tener una hamburguesa y ya mucho tiempo que no como una hamburguesa y y carne, pastor y yo para comer carne ya tengo como que unos tres meses que no como carne ok y el diablo me como mi familia es muy rica y y ya ha dado como ¿cómo se dice? convivios en familia y entonces era toda la gente espírita imagínense toda la gente espírita del diablo toda la gente comiendo bien, felices y yo cristiana que no podía comer y yo para la casa de María y Jesús yo soy la única cristiana y la única que no puede comer y no sé qué más y entonces toda la gente ay Alejandra porque no comes tanta cosa buena cuando un hotel de lujo y yo no podía comer eso fue a dos semanas come come a pasarte vergüenza al contrario es un oro es una alegría que el Señor te haya liberado y que te descomiendo porque la verdad que comida es un problema que no come la persona y me da gusto me da gusto que te des que te descomiendo que estés bien come con ganas que ya tu vida pasada eso ya se acabó eres nueva persona criatura eres totalmente liberada ahora y vivir la vida abundante que Jesús nos mandó a hacer acá en la tierra porque esto continúa hasta la eternidad en los cielos porque comienzas de aquí así que come 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 porque lo que hay es trabajo lo que hay es trabajo lo que vas a tener es trabajo en la obra de Dios y después nos ha tenido tiempo para comer como yo a veces no tengo tiempo para comer tengo tiempo para comer no ha comido nada ahorita no no ha almorzado no no incluso aquí apenas son las 11 y 20 de la mañana no no pasaría ayer yo temprano temprano comí algo poquito pero comí algo hay mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer mucho 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 ayer cuando usted oró por mí hablamos yo tenía mucha hambre mucha hambre y sentía como que Dios come come que no te va a pasar nada y una voz te vas a morir te vas a morir antes de la oración del pastor Roger entonces me quedé la noche toda con insonía y con una ansiedad escribiendo perdón por esto perdón por eso perdón y una hambre entonces fui a la cocina y no podría beber ni agua ni agua pastor no podía ni agua un descontrol no sé qué terrible y ahora mucha hambre mucha hambre come 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 pastor y después yo ya hubo veces que fui Alberto aunque me sentí bien y después volví nuevamente a quedarme a quedarme mal y por eso perdí ya tenía perdido las esperanzas la fe porque yo como Jesús liberta Jesús cura pero para mí cuando Jesús liberta y cura es para siempre no hay como como las iglesias aquí ellos dicen no tienes que venir ese día más otro día y no sé qué más y yo yo miraba las personas y nunca se libertaban nunca se liberaban gente con 30 años de iglesia y yo pero qué pasa aquí porque esa gente no qué pasa y yo eso y no me quería no me quería quedar loca por no quería como iglesias la biblia está escrita que no se no se ya es demasiado justos justos no se ya es locos una cosa así yo me estaba quedando loca de tanta buscar sanidad sin santidad en el señor ya no era una persona normal me estaba quedando claro no se no se come no papás ya comí ya comí un poco está bien ok perfecto bueno hermana lo radio que te liberó vamos en contacto esto va a continuar la relación continúa está en el cielo continúa la relación después tuve trabajo que hacer allá bájate mucho trabajo que hacer allá mucho trabajo que libre muchas cosas tengo muchas cosas tengo muchas cosas bastante bastante cosas para todo yo estoy armando estoy cuadrando estoy cuadrando voy a hacer esta especie voy a esto va a adelantar lo que estoy haciendo aquí yo incluso olvidar entre el video como va a ver este video la gente seguro que aquí ya han visto ya lo que lo que vamos a hacer aquí voy a realizar un programa va a ser como de televisión programa como de televisivo lo estoy armando en donde vamos a hacer hablar sobre liberación conferencia de liberación igual a la vez voy a hacer liberación enseguida masiva o sea que si se ha conectado un mil millón lo que haya se ha conectado en el nombre de jesús voy a hacer en el nombre de jesús que está libre y sano en ese momento ya entonces ese es algo que de parte de dios lo estoy haciendo él lo hace también entonces estoy en eso va a ser cada 15 días o sea dos veces más o menos vamos a hacer eso y va a ser público que la gente se conecte hasta la hora de ese día y va a recibir la bendición la persona la bendición porque la necesidad es muy grande hay mucha gente mucha gente viene un día mucha gente necesita ayuda entonces eso es lo que vamos a hacer estoy comprando los equipos porque no compré equipo para eso programas especiales estoy todo eso estudiándolo porque no tengo una persona al lado una persona al lado que sepa de eso digamos quiero ir darle esta cosa así si no no me toca por aquí el espíritu santo de dios investigar que programa que comprar que no comprar que cámara que comprar que las cosas estudiar todo eso entonces todo se lo estoy haciendo yo eventualmente claro que yo le he rogado que me coloque gente porque yo sé que hay gente de él afuera que saben de eso ya que me coloque gente para ayudarme entiende porque esto es algo grande que estoy haciendo que se va a hacer ya para nivel mundial entonces es un proyecto que estoy haciendo porque el proyecto de los libros ya ya se hicieron los libros en inglés francés y español en el formato papel físicamente y en el formato de ebook y se kindle ya también está adelantado pero estoy colocando otros libros también en ese formato o sea que ese sí lo acabo ese sí creo que en máximo dos días más ya está todo listo ya está otro libro colocando otro formato a nivel mundial por amazon por aquí y enviar los libros de aquí incluso de aquí de este estado los envío hasta la china japón los libros llegan rápido los libros entonces esa parte si la estoy ya en dos días lo termino más también estamos trabajando en que las librerías en el mundo entero las librerías tengan estos libros es un proceso proceso pero yo sé que va a llegar a ese punto ese es el lado de los libros pero entonces los lados de lo que va a ser el asunto de la liberación es masiva eso sí lo va a ser de nosotros armando lo que pronto se lo pronto creo que más o menos creo que por ahí en 15 un mes ya están listos ya está solicitada falta aprender todo eso estoy crudo estoy crudo en eso pero porque tengo que invertir tiempo mucho tiempo mío y mucho y también dinero pero está bien palabra de dios estoy en esa obra ok en esa obra así que vamos a ver cómo evoluciona esto de hecho se va a hacer porque yo sé que va a ser la bendición eso porque hay show de tanto show que hay en televisión esas cosas vamos a hacer una cara diferente ya no tanto predica no hace tanto predica sino es a lo que jesús me puso en el corazón hacia mí liberar cautivo liberación 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 ya hay muchos ya hay muchos buenos pastores predicando el evangelio de dios ya pero en liberación hay poquitos hay poquitos y es verdad hay poquitos entonces pues como dice el señor el señor envíenme aquí envíenme a mí entonces hacerlo lo que a mí me encanta es liberación también y por eso no sé si por eso pasé por esto no entiendo lo que pasó en mi vida yo nunca tuve conciencia que estaba con el mal cuando estaba con el mal nunca tenía conciencia y entonces pero tenía un sueño que era ayudar mucho mucha gente desde muy muy niña bueno y esta semana esta semana pregunté al señor señor pero que quieres que haga yo me rindo completamente si quieres encierro el facebook yo me gusta un chico pero es del mundo y no es convertido yo no ya no quiero más nada con el señor yo yo abdico de todo todo la ropa todo todo pero y ni siquiera sabía cual la iglesia porque aquí tenemos iglesia mundial del poder de dios no se se conoce muy famosa muy muy famosa muy conocida por curas y milagros y después tiene otras iglesias de evangelio cuadrangular no se como se dice si y yo ni siquiera sé cual el ministerio que debo estar no me siento bien ni en uno ni en otro y entonces fue cuando descubrí su ministerio y yo sentí que no sé no sé explicar que está pasando conmigo pero tengo una unas ganas de de ayudar no sé qué estoy diciendo siquiera pero no sé qué está pasando conmigo se me estoy quedando locas por jesús por cristo es una locura esto de hecho de hecho hermana ya a través del ministerio han crecido otras personas que están haciendo ya liberación a nivel mundial ya y otro que ya hacen poco liberación pero ya se han se han unido acá a nosotros y ya hay gente tenemos gente incluso en Japón tenemos gente que está en el equipo ya en Francia tenemos en Venezuela tenemos en México aquí en Estados Unidos ya varios ya en Colombia en Bolivia o sea que están ya en este ministerio de liberación tenemos también en Roma y de todos los rangos tenemos militares altos rangos militares desde coroneles hasta mayores tenemos esto acá tenemos gente normal que Dios está usando o sea tenemos un equipo grande que está formando en este equipo de liberación y yo sé que Dios va a unir más gente a esto va a unir más gente es posible que usted también sea uno de esos que va a unir en esto que se capaciten esto aquí aquí no hay nada de egoísmo porque esto es de cristo aquí todo lo que Dios nos revela todos los sacamos para que la gente lo haga lo mismo por eso incluso en los libros hay muchas cosas que Dios ha revelado que yo aplico en liberación y que lo pongo ahí para que la gente haga lo mismo si entonces es posible que Dios vaya a usar también en esa área también a usted y con mucho gusto acá bienvenida al equipo si si usted es una de ella y de hecho de hecho se necesita mucha guía porque son mucha gente hay gente que busca ayuda a través de mí pero entonces ya yo lo refiero a la sede que está en ese país buscan a esa persona que ya para poder ir delegando para poder ya porque uno solo no puede uno solo el tiempo físicamente no puede no puede entonces si hermana para eso ya usted ya usted ya usted la liberó la sanó donde usted gastaron dinero tiempo ya perdió a ti médicos 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 más médicos todo y ya entonces hermana ahora como entonces uno va a servir al señor ya a servir al señor que más va a hacer servir al señor servir al señor pastor y el problema es que no sé si ha pasado por eso pero cuando no se puede hacer otra cosa parece que Dios solamente quiere que yo estoy sintiendo eso como que la vida se me como que no no puedo hacer más nada sino servir a Dios incluso si eso es que eso es lo que mire eso es lo que ese propósito del cual nosotros hemos sido redimidos hemos sido rescatados redimidos las tinieblas cuando antes estábamos redimidos las tinieblas nosotros nos olvidamos a nosotros mismos ya en yo en crecer en que yo que mi para mí no sé qué las cosas o que me gusta hacer esta cosa para mí usar todo para mí entiende ya todo todo es ser normal y pero ahora Dios nos rescató nosotros nos liberó nos puso una redimida de la luz pero debe haber un cambio nosotros las cosas que antes nos gustaban la pasión que tenemos por las cosas esas pasiones esa pasión debe cambiar debe haber un cambio de las cosas del Señor de Dios ya yo lo digo también por la experiencia mía propia lo digo también por lo que antes ha sido liberada por la gente incluso en la Biblia que está en la gente de la Biblia un Pablo que antes se convirtió todos eran y lo transformó para el servicio del reino David todos eso es lo que es ya Moisés todo todo para el reino de Dios entonces eso es lo que hay que hacer hermano no hay más como le digo la gente nosotros no somos de este mundo yo no soy de este mundo no soy de este mundo somos de arriba estamos en el mundo haciendo una labor Dios quiere que estemos con él lógicamente nos ama que estemos en el cielo que en el cielo no hay nada llorado tranquilo felicidad pero él dice no mientras no todavía aguanta un momentico más en la tierra quiero que hagas todavía el trabajo para hagas muchas cosas más para mí todavía un poquito más estamos tanto que te amo que estés conmigo pero no pero la obra la obra la obra y eso es lo que queremos hacer la obra de él la obra de él él no sostiene yo aquí arrancado por fe tú me vas a preguntar pero de qué vivo aquí yo y cómo me sostengo aquí yo yo estoy en Estados Unidos incluso en Estados Unidos yo puedo trabajar aquí en esta parte de trabajo y me pagan bien y soy profesional o sea tengo muchos recursos a trabajar muchas cosas pero yo no yo no arranca por fe por esto al reino de Dios porque mi vida todavía cambió totalmente cambió yo antes era de montar negocio ahora para Cristo o sea todo me cambió debe haber un cambio nosotros debemos servir al Señor cuando realmente lo conocemos a él cuando realmente lo conocemos a él y nos ha transformado nosotros agradecimiento por la obra que hizo una prueba del calvario hermana él vino en nosotros entonces uno hay que hacer lo que le agrada a él agrada esto la cosa no es por obra porque no es por gracia somos la pura pero nosotros ya nosotros por el amor que nos tiene nos transforma para hacer las cosas que la cosa que la agrada la agrada a él pero y como hacer cuando queremos orar por otras personas por liberación por ejemplo y pero por ejemplo yo desde muy desde mi inicio con Cristo he orado por personas y después es como que el mal que estaba en esa persona ha pasado para mí entonces la persona se queda así como un poco de miedo no sabe si está bien para para hacer como saber si estamos completamente libres y tenemos la seguridad que en nombre de Jesús en nuestra vida con nuestras manos podemos hacer lo mismo que usted o otros pastores están haciendo todo es la fe y hay que conocer la palabra de Dios hay batallas hay batallas hay guerra yo no nos mando a hacer guerra en el momento hay que saber hay que saber cuando el que se va con nosotros y cuando nos envía a lo que vamos a hacer lo que iba con nosotros como decía Moisés sin ti no va a que pelear o sea no tiene que ir con nosotros entonces hay pelea que nosotros no estamos mandados a hacer no estamos obligados a hacer yo no puedo ir ante un borracho a una persona que no quiere saber nada de Cristo a echarle demonio no debo hacerlo y si lo hago estoy en contra estoy en contra parece mentira pero estoy en contra de lo que dice la palabra de Dios yo me meto en lío porque yo voy a usurpar un reino de la oscuridad yo voy a sacar un demonio que tiene total derecho legal total derecho legal de estar ahí entonces si yo lo hago el Señor no me va a respaldar ahí el demonio incluso me puede atacar a mí de hecho me atacaría a mí en los sueños o mi familia me va a atacar porque algo hizo algo indebido también pasó esa parte inexpertamente entonces un indebido nosotros a una persona la persona primero es que la persona conozca de Jesucristo sea salvo se conozca del reino de Dios de Jesucristo es lo principal la salvación después si el paquete completo pero primero que sea la persona de Cristo que sea de Cristo que sea entonces ahí sí te puede hacer liberación de ahí en fuera no se debe hacer es como tú ahora una casa ven a mi casa a orar para que hay quien el demonio que la casa en todo el demonio no sé qué tú no debes ir a una casa a un demonio de una casa si esa persona no es de Cristo en el libro entonces en los libros yo les explico en los libros ¿cómo pasó? en los libros tengo 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 tres conferencias en los libros yo tengo tres casi conferencias en los libros pero el problema aquí de esa isla es que voy a parar de grabar esto acá porque esto es que va esto ya entonces estás libre tú ya gloria a Dios ya comiste ok ok como tú la gente vio comiste hay pan ahí que no nos he invitado pero sabemos que por suerte estás invitado victoria gloria a Jesucristo hoy nos encontramos a junio 19 de 2015 me encuentro en Cerro Basito mi hermana se encuentra diga hermana gloria a Dios gloria al Señor amén Cristo reina vive y reina por los siglos por los siglos esa es la hora y la gloria del Señor para Él amén amén gracias diga libre libre y sana en el nombre de Jesús sana aleluya gracias ok